Hola gentecita bonita, ¿cómo están? Esperemos que estén súper súper bien. El día de hoy les traemos un súper vídeo, sabemos que está por terminar el mes de enero, pero no nos queremos quedar con las ganas de mostrarles nuestros productos favoritos del 2021. Estos productos están en este vídeo porque fueron productos que nos encantaron y que utilizamos casi durante todo el año. Algunos los conocimos a la mitad, otros un poquito antes, pero son productos que usamos todo, todo el tiempo, todo, todo el tiempo y ya se volvieron como parte de nuestra rutina. Esperemos que les gusten, son de diferentes, tanto maquillaje como de cuidado facial, para cabello, de comida, dulces, o sea, variado. Exactamente. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos, ¿qué les parece si comenzamos por las cosas random? O sea, cosas que son muy poquitas, como por ejemplo, algunos alimentos, dulces o ese tipo de cosas. Tus dulcecitos, que primero los probó Sandy y pues luego nos los recomendó porque saben muy ricos. Son de fruta, son de caramelo y vienen de diferentes frutas. Vienen de fresa, manzana, naranja, crosta sandía, limón, pero sí realmente saben a la fruta, se los recomendamos mucho y esto nos gustó mucho. Mira, ya casi se termina. Este botecito de dulces nos lo regaló la abuelita de mi novio y yo ya los había visto en Kotzko, en una página en Facebook, pero nunca los había probado y muchos decían que eran muy ricos. Un día tuve la suerte de probarlos en la casa de la abuelita de mi novio y estaban bien buenos y yo creo que vio que me gustaron tanto que me regaló unos, la verdad, este, fue un detalle muy bonito y como pueden ver, como dice mi mamá, nos encantan porque ya casi nos los terminamos y saben realmente a frutita, muy rico. Sí, o sea, como para después de comer, comerte uno, o sea, también no son muchos al día, nada más uno y saben muy ricos. Pues estos fueron uno de nuestros favoritos. Otro producto favorito mío fue este de aquí. La verdad es que en casa lo tomamos principalmente mi papá y yo y tú casi lo tomas. De vez en cuando. De vez en cuando. Es una cremita para café. La verdad es que nos encanta muchísimo. Esta la hemos comprado en Costco o en Sam's. Esta en específico es este de Hasselnut, Hasselnut y está rica, pero tenemos otras mucho más favoritas. Bueno, al menos la mía favorita, favorita fue la que sacaron en tiempo de otoño por el Día de Muertos que fue como de pumpkin y de calabaza. Esa estaba muy rica. Esa me gustó muchísimo. Y nuestras favoritas pues son las clásicas de vainilla y de caramel. Entonces, este, este es como también por temporada. Está rica también. Me gusta mucho. De hecho, le da un sabor muy rico como quemadito al café. Y se los recomiendo. Es muy, muy buena. Esa cremita es muy dulce. Hay que echarle un poquito nada más a tu café. E incluso no necesitas ya endulzarlo. Con esto queda perfecto. Y la verdad está súper rico. Se los recomiendo bastante si ustedes son amantes del café. Ahora, otro favorito que yo tuve de comida pero no tengo en este momento. En un viaje familiar conocí unas palomitas que son las palomitas de chile de Actú. Esas palomitas también me gustaron mucho y creo que fue un descubrimiento de ese año. Me dieron a probar y la verdad es que estaban muy, muy ricas. Nunca las había probado y la verdad es muy buena, Botana. Otro de los, de los, ahora sí que de comida que a mí me gustó mucho, o me gusta, me sigo gustando, son los barquillos de la panadería Millán. Bueno, aquí en nuestra ciudad hay una panadería que es muy conocida y se llama Millán. Y el pan es hecho de mantequilla. A mí me gustan mucho los barquillos porque están rellenos de crema pastelera. Creo que es uno de mis panes favoritos. Favoritos, sí, están muy buenos esos barquillos, la verdad. Todo el pan ahí la verdad es muy rico. No hay como a cuál irle. De hecho se me antoja ahorita uno. Con cafetito. Ahorita que me puse a pensar en las pancitas. Exactamente. Bueno, chicas, vamos a pasar ahora a un producto, este, digamos de cuidado de cabello. Y por ahí también nos vamos a cuidado facial, ¿vale? Mi mamá fue por el shampoo. Fue por su shampoo para mostrárselo. Ahorita viene. Uno de mis favoritos para cabello es este shampoo que es de la marca Palmolive Optims. Este me gusta porque contiene acondicionador. Entonces, a mí mi cabello como es ondulado, se me enreda bastante. Entonces, con este, la verdad, se me facilita mucho ya para cepillarme el cabello. Y miren, ya esta se me va a terminar. Ya necesito comprarme otro. Este es de mis favoritos de shampoo para el cabello. Mi favorito de cabello ha sido esta cremita para, es un tratamiento, es una mascarilla revitalizante, es de un minuto y es de sandía. El aroma es exquisito, mira. Es rico. Es súper bueno. Y miren, esta también ya no la vamos a terminar. La verdad es que es muy buen producto. Me encanta cómo hidrata mi cabello. Hay momentos en los que siento que ya necesita como algo, un plus. Y la utilizo y la verdad es que me gusta mucho. En este año yo estuve utilizando, bueno, estuve probando el método Curly Girl, pero como que a mi manera, ¿se me entienden? Lo modifiqué un poquito de acuerdo a mis necesidades. Y la verdad es que sí me gusta mucho y me ha gustado bastante. Por eso tengo algunos productos de este tipo. Y estuve utilizando este, este producto mucho tiempo. Ya llevo como dos botecitos de estos. Y la verdad es que sale muy bueno. Se los recomiendo bastante esta mascarilla. La pueden encontrar en cualquier supermercado. Otro de mis favoritos, ¿qué creen que es este jabón? Este jabón es de avena, es de la marca Yafra. Y me gusta mucho porque es para el rostro. Te lavas la cara y después de que la lavas, este, luego, luego notas un tono más blanquito en tu rostro. O sea, que sí te quita muy bien las impurezas. Este está muy bonito, miren. Hasta ahí se ven los pedacitos de avena. Este de verdad se volvió uno de mis favoritos. Otro favorito para cuerpo es este exfoliante. Este ya es otro botecito nuevo prácticamente. Es de Durazno, es de la marca Yesnow. La verdad es que me encanta. Es de mis exfoliantes favoritos. Miren. Ay, si pudieran olerlo y ver la textura. Miren qué bonito es. La verdad es que exfolia muy bonito. A mí me encanta porque me ayuda a prevenir que se entierren los vellitos. Y me encanta utilizarlo. La verdad deja la piel súper suavecita. Un aroma rico. Exfolia a profundidad. La verdad es que es muy buen producto. Y lo tengo también en el baño para poder exfoliar mi cuerpo. No diario, pero sí darle de repente un cuidadito extra. Otro de mis favoritos. Y bueno, sigue siendo mi favorito. Ya se los había comentado creo en un video. Es este tónico de vitamina C. Pues todavía lo sigo utilizando. Miren, ya esta se me va a terminar. Yo lo pongo en un atomizador así pequeñito. Y así ya nada más rápido me roceo. Y este pues sigue siendo uno de mis favoritos. Y es de la marca Beuta. 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 Es de la marca Beuta. Es de vitamina C. Y este producto es como de los que encuentran en la Ciudad de México. Este es así como de cuidado facial. Hablando de esos productos, a mí me encantan las aguas micelares. Pero las que son como más gentiles con la piel. Y la marca Yes No tiene ese tipo de productos. Miren, esta ya está, o sea, terminada. Me la terminé. Esta es de aminoácidos. Y me encantó. Lo que me gusta también mucho es que trae este pump de aquí. Para que tú presiones con tu pad. Y después te puedas retirar el maquillaje. La verdad es que me encantó mucho. Todas las aguas micelares que he probado de esta marca me gustan. Son muy, como les digo, no provocan ninguna reacción alérgica. Porque no contienen alcohol. Y eso es lo que me gusta en los productos. La verdad es que el alcohol a mí me reseca mucho la piel. Y se me hace rojita. Entonces me gusta usar productos de este tipo. Otro de mis favoritos es este. Que es el serum de ácido hialurónico de la marca Colorton. Este también me encantó. Después de usar este mitónico. Me pongo este serum. Miren. Ya casi también me lo voy a terminar. Porque yo lo uso todos los días. Ah, es de mi amistad. Sí, sí. Tiene también ácido hialurónico. Pero es como que el principal creo que es niacinamida. Miren. Tiene niacinamida. Y aparte también ácido hialurónico. O sea que está muy completo. Y lo uso todos los días. En la mañana. Y la verdad me ha encantado este. Es uno de mis favoritos. Un producto que a mí me encanta. Ya me terminé también. De hecho, miren. Lo guardé para enseñárselos. Está vacío. Es este hidratante. Que raro es de la marca G-Snow. Que esta marca me gusta mucho. Es un hidratante cítrico. Este salía así como en spray. Para hidratar. Y yo lo utilizo después de lavar mi rostro. Como si fuera un tónico. Para que pueda hidratar. La verdad es que deja la piel bien bonita. Lisita. Muy humectada. Y lista para los productos que vienen. Este está buenísimo. Se los recomiendo bastante. ¿Qué se escuchan? Es esta cremita de la marca IM. Que tiene jengibre. Y este extracto de pepino. Es en formato gel. Pero la verdad también me ha gustado bastante. Miren. Primero me pongo mi tónico. Luego mi serum. Y luego esta cremita. Y la verdad me gusta mucho. Como me deja mi piel súper hidratada. Y ya lista para poder ponerme mi maquillaje. Este es también mi favorito. Otro producto que me encanta. De hecho ya me he terminado varios. Son estos limpiadores faciales. Están la verdad muy buenos. Este es de pepino. He tenido uno de sandía. De té verde. Y ahorita estoy utilizando actualmente uno de rosas. Y todos me encantan. Este producto es súper padre. Miren. Tiene así. La pachurra. Sale la espumita. Yo pongo la espumita. Y lavo mi rostro. Las veces que siento que mi rostro está más sucio. Utilizo el cepillito. No lo uso diario el cepillito. Solo la espumita es así diario. Y este producto me encanta. La verdad limpia a profundidad. La espumita te ayuda a sacar todas las impurezas. Y es muy gentil. No te provoca así como comezón. O que se sienta muy estirada tu carita. Como muy acartúne. La verdad es que no. Es muy buen producto. Y de estos siempre, siempre están ahí en mi baño para poder limpiar mi rostro. Pues otro de mis favoritos es esta crema. ¿Qué creen que es? Miren. Es una crema para contornos de ojos. Es de la marca Prosa. Es cuatro en uno. Y la verdad también me ha gustado mucho. Porque yo me lo pongo en lo que es esta parte de aquí del párpado. Y en esta parte de aquí. Y también ya con las sombras y todo eso. A la hora de ponerte el maquillaje. No se te marcan las líneas de expresión y nada. Me gustó mucho. Lo uso todos los días también. En la mañana y en la noche. Y este también. ¡Palomita! Y este también gracias a que mi mami lo empezó a probar. Después yo lo utilicé. Y se convirtió también en uno de mis favoritos. Cada una de nosotras tenemos una de estas. Y la verdad es que nos encanta. Hidrata muy bien. Hidrata muy bonito. Y como que. Yo lo veo como si fuera hasta como una tipo mascarillita. O sea como que da algo extra. A la parte de aquí de las ojeritas. Para que estén mucho más sanas. Y no estén tan sequitas. Y también el párpado ¿no? Para que no se hagan tantos pliegues. Bueno yo que ya tengo mi rostro ya. Incluso yo lo utilizo en las cejas. O sea como que pongo un poquito en las cejas. Porque como me gusta hacer la ceja orgánica. Pues si todo el tiempo la estoy peinando. Entonces hay que darle también un poquito de hidratación. Un producto que había olvidado para cabello. Es esta cremita de aquí. Es de la marca Johnson. Baby Johnson. Bueno no es Baby. Porque este ya es como para. Lo encuentran en el área de niños grandes. Es de hidratación intensa. Es crema para peinar. Me encanta. Como les digo. Y ustedes pueden ver algunas fotos en mi Instagram. Salgo con el cabello como ondulado. Y es porque mi cabello es ondulado. Pero no siempre lo cuido como debería. Y los días que le doy ese cuidado. Ese tratamiento. Queda así. O sea queda súper onduladito. Y utilizo esta crema para peinar. Es muy buena. Ya es la segunda vez. O tercera vez que la compro. Y la verdad es que me encanta. También les dejaré la foto por aquí. De un acondicionador que acabo de probar. Perdón. También les dejaré por aquí. Una foto de un acondicionador. Que me encantó. O sea lo probé y me acabé el botezote. Era un bote así como. Como unos 350 mililitros. No me acuerdo. Uno blanquito. Y la verdad es que olía riquísimo. A coco. Y no. O sea dejaba mi cabello fabuloso. Se los voy a poner aquí. Y este lo pueden conseguir en Sally. La verdad es que es muy buena marca. Pruébenlo y les va a gustar. Esa cremita para peinar. También yo la utilizo. Cuando me dejo mi cabello suelto. Como también yo lo tengo ondulado. Entonces para darle volumen y forma a los rizos. También la utilizo. Miren. Otra de mis favoritas es esta crema. Que es este. Para manos. Es de la marca este. Natura. Y es con aroma maracuyá. Estos. Estas cremitas salen muy buenas. Porque te super hidratan las. Las manos. Y ahorita saben que como. Se nos hacen muy resecas. Por tanto. Tanto gel y este. Alcohol. Alcohol y todo bueno. Y hay que lavarnos las manos frecuentemente. Entonces pues es de gran ayuda. Y esta pues es también una de mis favoritas. Y justamente de la marca Natura. Me encanta esta cremita. Miren como me la he terminado. Ay es que ya me huele. Huele. Me encanta. La verdad es que me encanta. Me ha encantado. La utilicé casi los últimos meses del año. Es de cereza con avellana. Esta salió como que de edición especial. Pero. Hay consultoras de Natura. Con quien las puedes conseguir. Porque hay varias chicas que pues compran también. Producto de más para después venderlo. Y esta. Si te gusta el olor dulce. Así como. A la vez un poco frutal. Porque de verdad es delicioso este olor. Me encanta. Yo lo utilizo en todo el cuerpo. Así cuando termino de bañarme. Es esta de cereza y avellana. Y ahorita no la encontré. Pero también de Natura. Uno de mis favoritos fue el aceite trifásico de maracuyá. Pero la verdad ya está por terminarse. Y este también me encantó. Si tú tienes tu piel seca. Eso la va a hidratar muchísimo. Es un aceite de tres fases. Está buenísimo. Hidrata muy bien la piel. Y aparte los aromas de Natura son muy reales. O sea son muy. Y perduran ¿no? Exactamente. Perduran y son muy naturales. Por lo mismo que los productos pues son más naturales. Por eso se llama Natura. Porque hay naturales. Miren de cosméticos. Mi favorito. Se ha vuelto este que es primer de la marca Amoraz. Es el Perfecting Face Primer. Es libre de aceites. Y este porles. Ese la verdad me gustó mucho. Es en formato gel. Y desde que te lo pones te deja la piel pero súper suavecita. O sea te humecta bastante tu rostro. Y aparte este lo sientes súper suavecito. Este se ha vuelto mi favorito. Y te dura mucho. Te dura todo el día el maquillaje. O sea la verdad si sale muy muy bueno. Y esta marca pues sale muy buena. Es mi favorito. Ya para terminar en mi caso con los favoritos de cabello y de rostro. Este producto me encantó y fue un descubrimiento también de este año. Es una queratina. Es marca naturista porque realmente no dice el nombre de la marca. Solo dice queratina líquida, mango, durazno. Esta yo la compré en Moyes. Allá Moyes facial de la Ciudad de México. Y esta queratina la verdad sale muy buena. De hecho yo las estuve vendiendo porque creo que ya no tengo así. No ya no. No ya no. Esas las estuve vendiendo. Y la verdad deja el cabello bien bonito. O sea como que te ayuda bastante a plancharlo. Queda súper planchadito pero humectado. O sea como que no queda seco. Y te dura bastante el planchado. Es lo que a mí me gustó mucho. Y te da suavidad también al cabello. Lo puedes ocupar también aunque no solamente lo planches. Yo lo utilizaba también con la secadora. Y me quedaba muy bonito el cabello. Y no se me hacía frizz. Otro de mis favoritos pues sigue siendo este polvo. Yo utilizo el polvo de Bisú en tono 13. Que es bronce. Y este pues este es el polvo que yo siempre he usado. Y pues es el que sigo utilizando. La verdad me gusta mucho. Miren ya que se me va a terminar también. Y este me gusta. Me gusta mucho. Es mi favorito. Un favorito que ya lo han visto mil veces en mi canal. Es este producto de aquí. Es un bloqueador de la marca IZIN. Actualmente la caja viene así. Y este producto me gusta muchísimo. De hecho cada que está en promoción pido dos. Porque realmente son muy buenas promociones. Está de 540. Lo he visto en 480. Pero cuando ha sido el buen fin. O hay ofertas en Amazon. Lo he encontrado hasta en 350, 360. Y pido dos. Porque la verdad es que me encanta. Ahorita que utilizamos el cubrebocas al día a día en el trabajo. A mí no me gusta usar base. Porque como mi piel es tendencia al acné. Con el cubrebocas, la base y todo encima. Así. No. O sea me salen muchos granitos. Y es como una explosión de. No sé. Como bacterias ahí con la saliva y todo. No me gusta. Entonces procuro usar solamente un bloqueador con color. Para como emparejar el tono. Y ya lo demás así. Solamente me enfoco en la parte de mis ojos para maquillarlo y todo. Pero en el rostro solamente utilizo mi bloqueador solar. Y aparte pues me da protección para que no se me esté quemando. Mi favorita también sigue siendo esta base que es de la marca Princesa. Que creen que esta base salió muy buena pero ya no la hemos conseguido. O sea ya no la venden. De hecho nada más la vendían en una tienda en la Ciudad de México. Pero ya no la volvieron a traer. Y yo no sé por qué. Si salió muy buena y aparte muy económica. Mucha gente pues no la seguía pidiendo. Pero no. Pero que creen que a mí todavía me queda. O sea me quedaron de estos del tono que yo uso que es el número 8. Y pues es el que sigo usando. Pero no realmente ya no la vendemos también porque ya no la venden. O sea ya no la encontramos. Y pues todavía sigue siendo mi favorita porque todavía tengo. Otro producto mega favorito de este año también fue esta cera española. Esta cera es de la marca Bikini. Esta es una marca de una chica emprendedora. Y si no me equivoco es de Monterrey. La verdad no me acuerdo muy bien pero me parece que sí. O de Jalisco. Creo que es de Jalisco. Entonces este la verdad es que este producto tiene como chicas que son comisionistas. Por así decirlo. Y que venden en sus estados o en sus ciudades. Hay una chica que vende aquí en la ciudad de Toluca. Y yo esa la persona que le compro. Y me encanta. La verdad nunca me había animado a depilarme con cera. Pero he descubierto que es la mejor del mundo. La verdad es que me gusta mucho la depilación así. Porque con el astrillo a mí se me complicaba por el hecho de que mancha la piel. Sale luego luego el vello. A mí me crece mucho el cabello. Entonces luego luego me crece el vellito. Y ya tenía que estar otra vez lastimando mi piel. Entonces con este mínimo lo hago a lo mejor una vez al mes. Así por mucho. Porque tarda en crecer el vellito. Y esta me encantó. Es muy fácil de usarla. Nunca había tenido éxito con una cera. Siempre se me atoraba. No era un relajo. Así como que nunca había sido exitosa mi depilación. Hasta que probé esta cera de bikini. Hay muchos productos buenos. Cada vez sacan productos diferentes. Tienen muchos aromas. Y cada uno tiene también su especificación. Sí que para bello delgado, grueso. De verdad, dense una vuelta por esta página en Instagram. Y puedan encontrar en su ciudad quién vende esta marca. O si no, ustedes pueden venderla. La verdad es que sale muy buena. A mí me encanta. Y muy bien, muy bien. Este producto está muy bien hecho. ¿De 10? De 10. Otro de mis favoritos es esta máscara para pestañas. Que es de la marca IM. Y esta se llama explosiva. Tiene aceite de argán. Este cepillo es de silicón. Y es delgadito, miren. Entonces les queda súper bien para separarlas. Y para alargar. Entonces este también es de mis favoritos. Es el primer Rimmel que uso. Antes de ponerme cualquier otro Rimmel. Primero con este. Y también lo uso en la parte de las pestañas de abajo. Mis perfumes favoritos de este año fueron estos dos. Este es de la marca Guess. La verdad es que... La verdad es que desconozco el nombre. Tiré la cajita. Pero es el que trae como... El producto moradito. Miren, trae como el líquido morado. Me encanta el aroma. Es muy... Al menos dura mucho en mí. En mi pH dura mucho este perfume. Y me encantó. Fue un regalo de cumpleaños. Y también este fue un regalo de cumpleaños. Y me encantó. De hecho ya queda muy poquito. Miren. Este es de Carolina Herrera. Ay, no me acuerdo cómo se llama este zapatito. Pero miren, es el que tiene como azul con negro. Y abajo blanquito. Es el que viene en una cajita blanca con dorado. Está muy rico. Es dulce. Ay, sí es dulce. Es dulcecito. La verdad huele delicioso. Y ya está por terminarse. Creo que tengo que comprar perfume porque ya se me está terminando. Otro de mis favoritos es este. Que es de la marca Prosa también. Es este tratamiento para pestañas y para cejas. Y este yo ahorita lo estoy utilizando. Déjenme enseñarles. Junto con este. Que es un jaboncito. Es un jaboncito para ceja. Entonces utilizo este. Lo pongo aquí. Le pongo. Lo paso por aquí por el jaboncito. Y ya me lo pongo en las cejas. Miren. Para que me queden así como peinaditas. Y este. Y ya no se muevan ahí de su lugar. Y que me gusta como queda. ¡Ah! No, su producto favorito. Entonces es este de Prosa y el jaboncito. Y la verdad me gusta así. Porque ya con este lugar de ponerle fijador o algo al este. Como ya está húmedo. Ya humedece el jaboncito. Muy buena idea. La voy a probar. No la había pensado. La voy a probar. Y las dos bases que me han encantado es la de Italia. El GT Pro Concealer. Que también está Concealer. Este. Foundation. Esta base también es bien difícil de conseguirla. Porque la verdad se ha vuelto favorito de muchas chicas. Y pues es la que traigo en esta ocasión. Es muy bonita. Muy fácil de aplicar. La textura la deja mate. Pero no se siente pesada. Es una maravilla esta base. Y también me han gustado bastante las bases de Adara. En especial también esta de barra. Es una base en barra. La verdad es muy cubriente. Si tú hidratas muy bien tu rostro. Y tienes ese cuidado facial. Y luego aplicas esta. Te queda una piel así como porcelana. Bien bonito. La verdad es que me encantó mucho esta. Y pues realmente no utilicé este año mucho tiempo base. Solamente en ocasiones especiales o en reuniones. Pero estas fueron las que utilicé más. Y otro de mis favoritos es este. Que es el primer para ojos de la marca Clean Color. Este también ya. Ya me acabé como dos de estos. Y ya voy con este. Porque este lo utilizo siempre que me maquillo. Este es como para el día al día. Si quieren un primer más profesional. O que como para más sombras y eso. Pues sí tendría que ser uno como el de Adara o algo así. Porque este es como para el día. O sea me refiero no tan. Como ahorita que traigo poca sombra y eso. Tonos más naturales. Y este es de Clean Color. Y este me gustó mucho. Se llama Shoudo Prep. De la marca Clean Color. Productos que más utilicé en el 2021 para el rostro. Fueron correctores. Y ahora sí que fue por tiempo. De acuerdo a como los fui conociendo. Uno que es mi favorito y nunca va a fallar. Es este de aquí. Que es de la marca Miaterra. Quien lo ha probado sabe el potencial de este. De este corrector a pesar de que es muy económico. A mí me encanta. Porque tiene muy buena cobertura. Es mate pero no reseca. La verdad es que es muy bueno. A mí me encanta. Y lo he utilizado más porque yo me enfoco ahorita mucho en mis ojos. Más que enfocarme en el rostro. Entonces este es buenísimo. Usan el tono beige. Luego conocí el de Bisú. Ahorita tengo el tono 4. Pero yo quiero utilizar. Quiero probar el tono 5. Este también hidrata. Lo puedes ir trabajando. Es muy natural para el día a día. Yo lo veo perfecto. Y ya si quieres un poquito más de cobertura que el de Bisú. Pues podría ser este de Beauty Creations. También me parece muy bonito. Cubriente. Puede trabajar muy bien. El tono me gusta mucho. Yo utilizo el C21. El C21. El C11. Y el C21 para aquí. Para contornear uso el C21. Y para el corrector C11. Otro de mis favoritos es este. Que es de la marca Envidia. Es para las uñas. Es un este. ¿Cómo se dice? Un tratamiento para uñas. Para que no se les rompan. Y este. Les crezcan. Este está. Este muy bien. Cuando ustedes usan uñas postizas. O algo así. Que luego se debilitan. Pues les ayudan a que crezcan sus uñas. Y no se les rompan. Este también es de mis favoritos. Este está muy bueno. Favoritos. Favoritos. Son estas brochitas. Como pueden ver. Son el mismo estilo. Son brochitas de mofeta. O doble fibra. Y estas son de la marca Marifer Cosmetics. La que es para el rubor. Es la YX120. La que uso para base. Es la YX127. Y la que utilizo como para el contorno. O a veces como el del corrector. Es la YX1276. Esto te deja un maquillaje bien bonito. De hecho los productos que traigo el día de hoy. Me los apliqué con este tipo de brochas. Y te deja como un aspecto muy natural. Y muy como si fuera una segunda piel. De mis favoritos que creen que de labiales son estos que son de la marca Organics. Miren. Y estos son de los... Tenemos muchos tonos. Pero de los que más, más me pongo son estos. Que es el Caramel, lindo y fuego. Pero también de rojos me gusta el cabaret. Me gusta fresa. Es que todos son muy bonitos. Sí. De estos también uso chocolate. Uso este... Te la cuota. También Nudemen. O sea, la verdad pues como tenemos muchos tonos. Pero de los que más uso son estos tres. Pero sí me gustan muchísimo. Pues bastantes tonos. A mí también me encantan. Son mis favoritos. Porque la verdad se deslizan súper padre en los labios. Y ahorita traigo el de fuego. Miren, ahorita traigo este. Utilizo más este tipo de maquillaje. Por ejemplo, Tintalizer. Que es de Italia. Es una tinta. Así en barra. Te lo aplicas. Es como si hubieras comido paleta. Te deja el color. Y te dura mucho tiempo. Es como para ese tipo de cuestiones con el cubrebocas y todo eso. Puedes usar este tipo de labiales también. Y este fue uno de mis favoritos. En el tono 07. Miren, una de mis favoritas ha sido esta paletita. Que es de la marca LA Colors. Y se llama Nudes. Nudes. Es LA Colors. Esta es de mis favoritas. Porque la uso cada que me maquillo. Se me hace súper práctica. Porque en primera son los colores que me gustan mucho. Que son los terracota. Y los Nudes. Y trae tonos mate y tonos shimmer. Esta paletita que creen que me la regaló mi hermana. Me la trajo mi hermana. Una de mis hermanas vive en Estados Unidos. Y me la trajo de regalo. El año pasado como por agosto. Y miren como ya varios colorcitos ya están hasta desgastados. Porque la verdad se ha vuelto mi favorita. Porque de aquí rápido encuentro un color que ponerme y ya. Y ahora más tu look. Chicas, no podían faltar estos productos de Italia. Que son los Miss Metal. Y ya nadie, o sea, ya vea ninguno. Prácticamente ya tiene el nombre. De que los utilizo bastante. Estos los utilizo de muchas formas. Son sombras metálicas. Mis favoritas es la 02, la 08. Y la 04. Aunque en realidad yo utilizo todos los tonos. Todos los días encuentro un tono diferente que ponerme. Me lo aplico en la mano. Les voy a enseñar una para que no se queden con las ganas. ¿Vean qué bonito? Y lo que yo hago es difuminarlo así en mi párpado. Tomo un poquito de aquí y lo difumino en el párpado. ¿Vean qué bonito se ve? Y deja destellitos. Y de hecho, este, el día de hoy utilicé una de estas para maquillarme. Miren. No sé si alcanzan a ver los brillitos. Sí se ven ahí, ¿no? Los brillitos. Sí se ven. Aquí en el párpado. Me pongo así los brillitos y me encanta cómo quedan. O sea, son muy versátiles. Las puedes ocupar para distintos maquillajes. Y son súper económicas. La verdad, se las recomiendo mucho. Son de la marca Italia Deluxe. Y súper favoritas. Las he ocupado todo, todo el año. Todo. Y bueno, bonitas. Mi mami ya terminó. Así que les enseñaré rápidamente mis últimos productos. Un producto favorito es estos corrector... Estos rubores, perdón. De la marca Sanille. Fue un súper descubrimiento también este año. Son rubores muy naturales. Vean. Es el que traigo puesto. Y se ve bien natural. Pero cremosos y naturales. No se ven falsos. Se difuminan súper bien. Se ven bien bonitos. La verdad es que me encantan mucho. Y no hay ni a qué tono irle. Porque todos los tonos siento que quedan muy bonitos. Porque se difuminan muy fácil. Estos me encantaron. Mi polvo favorito fue este de Bisú. Es el tono 01 Chacmol. Es de los polvos translúcidos. Vean, ya casi no tiene. Y este lo utilicé sobre todo para sellar mi corrector. Por eso se me va a acabar. Y por eso fue mi favorito. Porque me gusta cómo sella mi corrector. Dos máscaras de pestañas de mis favoritas este año. Fueron esta de silicón. De la marca Esplendor de Marruecos. De mandarina. También la rosa de Esplendor de Marruecos. De mandarina. Perdón. No es de mandarinas. Es de fresas. Es una grandota. Pero no la encuentro. No la encuentro. Entonces no sé dónde está. Pero también la usé como a la mitad del año. Y esta de Bisú que me encanta. Para darle un aspecto a las pestañas como más explosivo. Bueno, de hecho se llama Explosive Look. La verdad es muy buena. Para las de abajo es perfecta. Y por eso las he estado amando muchísimo. Este último medio año. Porque fue de junio más o menos hacia ahorita. Y casi por último. Otro producto favorito para mí este año fueron las arracadas. Siempre me han gustado. Pero creo que nunca había comprado tantas arracadas como ahora. O sea, tenía como de otros estilos. Y siento que ahora mi look es un poquito más como neutral en los aretes. Porque tengo de varios colores. Pero había veces que quería algo neutral. Así que vean. Ahora me gustan mucho las arracadas. Y de diferentes tamaños. Tamaños, formas. Tengo, o sea, de verdad ya tengo toda una colección de arracadas. Miren. Estas están bien bonitas. Y estas son más para días normales. Aunque yo utilizo todos los días las arracadas. Miren. Están bien bonitas. Me encantan. Están muy bonitas. Y también un producto favorito fue mi cadenita. Esta cadenita me encanta. Siento que con poquito te da así como que un aspecto más formal, más arreglado. Y me encanta también esta cadenita. Otro producto favorito en general fueron los delineadores de color. Y lo siguen siendo. Siguen siendo tendencia los delineadores de color. La verdad es que mis maquillajes son como muy fáciles, pero con varios detallitos. Entre ellos utilizo muchos delineadores de color. Estos son unos ejemplos, pero todos los días utilizo diferentes tonos. De hecho, el día de hoy traía uno como beige. Miren, traigo aquí, ya vieron, uno beige. Al final traigo uno cobre. Bueno, más bien como café metálico. Entonces, son para mí un favorito de siempre, siempre, siempre. Este año los usé muchísimo. Siempre un detallito ahí con delineador. Y sobre todo porque al principio del año fueron clases en línea. Y pues me hacía así como delineados y todo. Y la verdad es que me encantan. Porque los delineadores nada más, hasta no necesitas ponerte sombra, ¿no? Nada más te delineas y ya hace que se vea padre tu maquillaje. Exacto. Casi por último, bonitas. Traigo esta paleta, pero en realidad lo que les quiero decir es que mis sombras favoritas, este año, fueron las sombras con estilo metálico. Shimmer o Glitter. O sea, fueron mis sombras favoritas porque le estoy dando asistirlo a mis ojitos como brillositos. Miren, acá bajito. Tengo como sombrita metálica. Es lo que he estado haciendo básicamente todo el año. Sombras en color brillante. Me gustan esos acabados. Ponen un poquito de brillos por acá. O sea, es lo que he estado haciendo últimamente. Y esta paleta, o al menos las de Amor Ost, contienen varias sombras así. Y son muy variadas. Y un mega favorito para mí de este año fue mi agenda. Esta agendita, la verdad es que la amo, me gusta mucho. Todavía tengo la mitad de este año, si no me equivoco, para mi agenda. Seguirlo usando. Sí, miren, ahí se ve la mitad utilizada. Es una creación bella. Por medio. Ya la hice. Y fue algo que me gustó porque aprendí a hacer las agendas. Y esta fue como una creación propia. Entonces, me fascina. Miren, quiero enseñarles un poquito cómo la tengo. Miren, ahí tengo todas mis anotaciones. Déjenme, se los enseño. Le puse hasta una bolsita. El calendario. Y ahí tenemos todo muy bonito. Miren. Ahí llevo todas las anotaciones. La verdad es que la agenda la he utilizado mucho. Hace años utilizaba agenda. Y ahora volví a utilizar. La verdad es que me encantó. Y fue uno de mis mega favoritos. Ah, bueno, bonitas. Y por último, nada más les vamos a comentar una o dos series de Netflix que nos hayan gustado mucho. ¿Vale? Para recomendárselas a ustedes. Bueno, yo he visto muchas series. Hemos visto, de hecho, muchas series. Pero creo que entre mis favoritas está la de calamar. Y también lo que me gustó mucho la de la de esta cocinera. Ah, la cocinera de Castamar. Ajá, esa también. Y también me gustó mucho la de los brisket. Ese yo tampoco sé. No es tampoco. Brisket. Brisket. Yo tampoco sé pronunciarlo, pero es como la de Brickton. Brickton. Algo así. Brickton. A lo mejor no la digo para. Esa, ya saben cuál, chicas. Busquen así. Bueno, también mis favoritos se han vuelto las, este, las series coreanas. Esas se me han vuelto mis favoritas. Mi serie favorita del año fue la de Start Up. Es una serie coreana. Se llama Start Up. Es buenísima. O sea, con esa serie me enamoré de las series coreanas. Sí, creo que allá les dicen doramas. La verdad es que me encanta, me encanta, me encantó. Es muy bonita. Véanle. Véanle, chica. Véanle. Véanle que es muy bonita. La verdad es que es muy romántica, pero juvenil. Y aparte, como fue grabada, este, en este tiempo, 2019 me parece, es como muy actualizada. O sea, son temas de ahora, más padre, estuvo bonito. Y otra serie favorita, pues es que tengo muchas. Yo también tengo muchas. Pues también me gustó la del juego del calamar. También me gustó la del juego del calamar. Fue algo como diferente, que no esperaba y que la verdad sí me gustó. Y pues vemos muchas como policíacas o así como de casos, este, de misterio, de suspenso por resolver. Como la que vimos, vimos una pena que se llama Quédate cerca, que también nos gustó. Esa también estuvo muy interesante. Y en realidad son tantas que hemos visto que yo creo que deberíamos hablar un solo tema de esas. Sí, no, hemos visto muchas series. Y bueno, chicas, les agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy. Espero que les hayan interesado los favoritos y que nos cuenten en los comentarios cuáles son sus favoritos de ustedes. Nos dio mucho gusto que estuvieran aquí, que estén viendo el video y esperamos que les haya gustado. Yo creo que todos tenemos favoritos, ¿no? Sí, diferentes. De cada año. Y pues quisimos compartirlos con ustedes. Esperamos que les guste. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Les mandamos buenísimas vibras desde aquí hasta donde están. Mucha salud y las esperamos ver en el siguiente video. Cuídense mucho. Las queremos mucho. Bye. Bye. RIP.